Hola amigos de Yo Amo Mi Mazatlán, el día de hoy nos venimos a visitar la exótica y mágica Isla de la Piedra, pero ¿qué creen? Nos dijeron que aquí encontramos el mejor ceviche de sierra de Mazatlán, así que ¿qué les parece si nos acompañan y disfrutamos de una deliciosa tostadita? Si visitas la Isla de la Piedra, no puedes dejar pasar la oportunidad de probar el mejor ceviche de sierra hecho por Don Tayo. Es famoso en este lugar porque le pone todo el corazón a lo que prepara. Este ceviche está tan delicioso y tiene un sabor único y además se rumora que es el mejor del puerto. Su especialidad es el famoso ceviche con ramas, pero ¿qué te puedo contar yo? Mejor ve y pruébalo porque es un gusto que es solo para los locales de la Isla de la Piedra y aquí te estamos pasando el tip para que no te pierdas de esta deliciosura. Bueno, les decía, el mejor ceviche de sierra lo prepara el señor Octavio Padilla, famoso aquí en la isla. Tiene 25 años haciendo ceviche. Cuénteme, ¿cómo ha sido? ¿Cómo decidió empezar en esto? Bueno, yo empecé desde que mis hijos estaban niños, chiquitos, estaban en la escuela. No me alcanzaba el dinero lo que trabajaba en el campo, así vendiendo cocos y cosas, limones. Y empecé, puse una carretita y poco a poquito fui agarrando clientela y ahorita ya tengo mucha clientela. Platíqueme un poquito esto del mejor ceviche, a ver el sazón, ¿cuál es el secreto? El secreto es normal, muy sencillo hacer ceviche. Sé que la magia la trae usted. La magia la tengo en mi mano. 25 años aquí en la isla, ¿qué es lo más curioso que le ha pasado en su trabajo? No, porque toda la clientela me quiere mucho aquí. Sí, le ha tocado atender gente de todo el mundo. De todo México y de Estados Unidos, hasta chinos. Hasta chinos, ¿y qué le dicen del ceviche? Que está bien bueno. Bueno, pues para la gente que nos está viendo en Yoho y Mazatlán, una invitación a que vengan a probarlo. No, pues aquí está la calidad aire. Aquí está lo mejor de la isla de la piedra aire. El mejor ceviche. Aunque también hay variedad para todos los gustos, desde una rica frutita y otros antojitos. Tampoco podemos dejar pasar su rica agua fresca. Sinceramente, esta carretita está llena de sabor y se ha convertido en una parada obligatoria en la isla de la piedra. Así que tú sabes, si quieres probar el mejor ceviche de Mazatlán y por supuesto de la hermosa isla. Chicos, pues yo ya me comí unas tostaditas de ceviche, pero no son suficientes. Así que voy por otras dos. Soy Noemi Leyva y los invito a probar esta delicia que les recomienda Yo amo mi Mazatlán.